Colombia, tierra de progreso y desarrollo, un inmenso territorio que proporciona al mundo biodiversidad única y variedad de culturas. Un país que quiere trascender fronteras gracias al esfuerzo, dedicación y talento de nuestro recurso humano. Con una ubicación privilegiada para la conectividad marítima, nuestros complejos portuarios, ubicados en los océanos Pacífico y Atlántico, se han consolidado como terminales eficientes y competitivas para nuestra participación en el dinamismo del comercio mundial. Estos grandes nodos logísticos se complementan a una nueva y gran red de infraestructura vial y conexiones aéreas que permiten mejorar la competitividad del país. Conocemos el potencial de nuestra biodiversidad y recursos naturales. Cuidamos su uso responsable y sostenible, favoreciendo un ambiente económico dinámico que garantiza el progreso. Los incentivos para la exploración, la expansión de las fronteras y el uso de nuevas técnicas de extracción en Colombia van en aumento, gracias a investigaciones, estudios y programas de sísmica que indican el potencial costa afuera, ampliando las posibilidades de incrementar las reservas y la producción. Colombia, un mar de oportunidades. En la Agencia Nacional de Hidrocarburos, trabajamos para garantizar que la actividad de exploración y producción se desarrolle con los más altos estándares técnicos y de seguridad ambiental que permitan una operación limpia y en condiciones de sostenibilidad. Con la creación de la Estrategia Territorial, promovemos el desarrollo social y sostenible de las regiones y aseguramos la participación incluyente de la comunidad. En la ANH, operamos con dedicación para lograr fortalecer y promover el desarrollo de nuestro país, con un aprovechamiento óptimo de los recursos hidrocarburíferos que garantizan la seguridad energética. El sector de hidrocarburos ha sido determinante en el desarrollo y progreso del país. El talento único de los colombianos y nuestros recursos estratégicos son el motor que nos conduce hacia un mercado global. Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, impulsando el desarrollo del país.